Buenas noches con todos, ¿no? Bienvenidos a su clase del 20 de junio del 2023 de Didáctica de la Química. Esta es la última clase del primer parcial. Ya a ustedes les envié el banco de problemas, ¿no? Ya tienen ustedes el banco de problemas. Confirme, ¿quién me estaba ayudando acá con Didáctica de la Química? La Lloida, creo que era. Lloida o la señorita Oquendo, Máster. Oquendo, Lleana, Oquendo. Ustedes que confirmen, pero no está la señorita contestada. Y el resto de personas, confirmen si les llegó el banco de preguntas. Sí, mis, la compañera Oquendo pasó un archivo ahí en el grupo. De todas maneras, déjeme revisar el correo. Objetivos de Didáctica de la Química. se quedan en pantalla estos retos fueron pasados en un minuto y el sol y le pedí a ella entonces vamos a hacer un repaso vamos a hacer un repaso buenas noches Miss entonces vamos a reconocer por ejemplo esto es lo único que puede aparecer en el examen bien entonces esto es como ir de atrás hacia adelante usted haya definido la fórmula tradicional la fórmula tradicional y tenemos mejor dicho el nombre del compuesto entonces vamos a analizar ¿qué puede ser Ángel Rivas? Ángel Rivas ¿qué puede ser esa fórmula de su compuesto? un óxido ya eso ya sabemos ¿qué tipo de óxido es? no sé a qué se refiere con qué tipo de óxido o sea pero óxido a ver Loida vamos a es un rubidio y oxígeno ya sabemos pues si es así eso no me ayuda mucho ¿qué necesito a mí? ¿qué necesito? quiero que me des el nombre estamos haciendo una práctica previa al examen que es lo que acordamos la semana anterior me dice ¿qué le puedo decir yo? ¿cuál es el nombre de eso? el que se refiere de Rubidio a ver entonces ya algunos escriben pero vamos razonándolo ¿no? porque ese es el objetivo de hacer el examen entonces vamos a a razonar ¿qué alternativas tenemos? tenemos tenemos la alternativa de que puede tratarse en un óxido ¿qué tipo de óxido? ¿metálico o no metálico? ¿metálico sería? Stephanie 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 Abad ¿qué tipo de óxido es? ¿y a qué familia pertenece? José Rodríguez conteste José Rodríguez conteste ¿a qué pertenece ese esos elementos? ¿el rubidio? es mental es mental correcto ¿y a qué familia pertenece? no le escuché nada José Rodríguez ¿a qué familia pertenece? a la segunda familia a la segunda familia ¿no? entonces ¿qué es que eso no es mental? ¿qué es que eso es la segunda familia de los metales nosotros tenemos noción ¿no? que puede ser un óxido metálico ¿verdad? puede ser un óxido metálico feróxido además nosotros tenemos y vamos descartando las las opciones si yo tengo el la sospecha que es un un óxido un anidrido debo de descartarlo ¿por qué razón que hizo una dieta por qué debo de descartar que hizo un anidrido y ahí hay otro problema en un que hay un error no pertenece a la segunda familia a la primera familia la primera familia ¿por qué no puede ser un anidrido? pregunto a a Sara ¿por qué no puede ser un anidrido? ¿por qué no tiene hidrógeno hidrógeno no ¿en qué momento hemos visto compuestos hidrógeno? ¿por qué anidrido hidrógeno? qué manera de verdad qué manera a ver Sebastián Rodríguez ¿por qué no puede ser un anidrido? vamos Sebastián por favor señores no nos vamos a quedar la hora con un ejercicio ¿no? porque es no metálico correcto esa es la razón es un metal si es un metal voy a descartar no puede ser un anidrido entonces ¿qué es lo que me queda me queda un óxido metálico esa es la respuesta correcto ahora tengo también dos opciones o tengo un óxido metálico simple o tengo un peroxido entonces ahí yo desarrollo las opciones entonces si aquí me dice si veo un dos y si sé que el rubidio es uno yo sé que debería de esto quedar en el de dos o entonces ya esto me hace pensar que no es un óxido simple un óxido metálico sino que a este resultado se le ha añadido un óxido más y esta es la conceptualización del piróxido entonces listo ahora si tengo yo esto por lo tanto es un peroxido de mi vida esa es la razón de ser de las cosas y la razón de explicar este compuesto entonces así es como tenemos que trabajar veamos otro ejemplo qué es esto qué es ese compuesto Flavia Valencia Flavia Valencia Flavia Valencia conteste por favor de qué se trata ese compuesto cómo se llama mis vamos a anotar acá dióxido de dióxido a ver le escucho lo oído es un dióxido de dióxido dióxido de dióxido eso es incorrecto porque estoy viendo en google es importante a ver no es no no se trata de que yo voy a a google no 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 voy a colocar la nomenclatura porque lo que quiero es la nomenclatura la nomenclatura tradicional ok eso es lo que quiero que me den ustedes como respuesta el di ya habíamos acordado el di cuando se emplea qué tipo de nomenclatura sistemática esa es otra todas todas las respuestas del examen van a estar en función de la nomenclatura tradicional toda la respuesta disculpe la interrupción hablando de la de lo del examen los reactivos de eso ahí está todo distorsionado uno tiene que arreglarlo como distorsionado ahí está la pregunta y ahí está la respuesta pero una pregunta sale sobre otra respuesta está como hecho páginas a varias páginas qué manera no hay nada de qué confundirse con respecto al reactivo esto es lo que sale ustedes tienen la pregunta y aquí están las cuatro respuestas las cuatro bolitas yo le voy a mostrar cómo me sale a mí se distorsiona aquí está la pregunta y acá están las cuatro respuestas es una pregunta con cuatro respuestas está distorsionada fecisísimo de verdad pregúntale a los otros compañeros y va a ver bueno no sé a mis otros compañeras a las a las que más frecuento también les sale así mí como a mí yo le estoy mostrando en pantalla cómo tengo yo el archivo el archivo sale la pregunta y salen las cuatro respuestas así nos enviaron el archivo que envió usted por whatsapp no yo no envío nada por whatsapp disculpe ya les he dicho no la compañera la compañero kendo mija la compañero kendo ella fue la que nos transmitió esa información pero ya le digo el archivo el archivo sería el archivo es html por eso que le sale así como una sola página pero es una pregunta con cuatro con cuatro alternativas alternativas optativas así es una pregunta con cuatro alternativas ya me es una pregunta con cuatro alternativas bien continuamos con el ejercicio ya entonces de qué se trata este compuesto qué puede ser es un 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 anidrido es un anidrido entonces por qué decimos eso este elemento yodo a qué familia pertenece te pregunto es un no metal es un no metal es un no metal a qué familia Alejandro Mendieta qué familia pertenece a la Valencia el iodo a qué familia pertenece Mendieta Alejandro a la familia uno con qué Valencia trabaja Samantha Paguay con qué con qué Valencia trabaja este elemento con el 1 3 5 correcto 1 3 5 entonces siendo así yo qué es lo que puedo analizar vamos a ver la Valencia si esto si esto era de acá y esto es de un oxígeno cuál es el nombre de ese compuesto es acaso pregunto es correcto decir oxido de yoro le pregunto le pregunto a a Margarita Vargas es correcto que sea oxido de yoro no porque es un adivido que se utiliza en el metal correcto no entonces eso esto es periodico adivido y es 7 con qué prefijo trabaja con el 7 mis perico perico no por favor preste atención está diciendo malas respuestas es que mis no no lo tengo este lo solo entre cortado vuelvo a repetir preste atención y póngase serio en estos asuntos entonces esto le tiene perilloso valencia y la valencia 7 trabaja con perico pero también es un partido per dios dios aquí están las terminaciones 7 ¿por qué? porque trabaja con 7 si nosotros hacemos la la reacción podemos decir que i7 más o 2 va como resultado i2 o 7 porque en este caso es lo que el problema ha solicitado ya periódico preguntas señores preguntas otro ejercicio otro ejercicio un momento ya 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 usted avise antonia ir ya mija bien en en Gracias. Bien, ¿qué es eso? Eso sí es un metal. A ver... Melisa y Aguay. Otra vez están hablando ustedes de memoria. Ya les dije que no es de leer y de poner cualquier cosa. Ustedes tienen que analizar con qué valencia trabaja, cuáles son las terminaciones. Esto no se trata de óxido de hierro. Ya, terminado el problema. No. Con la valencia más dos, mi. No se equivoquen, por favor. No se equivoquen. Tienen que analizar. A ver, empiezan en mis años. Con el oso. El hierro. El hierro. ¿A qué familia pertenece? Me pregunto a Gabriela Santana. Gabriela Santana, ¿a qué familia pertenece el hierro? ¿Qué es el hierro? Es un metal. ¿Qué tipo de metal es? Metales transición. Son metales de valencia variante. Son metales de valencia variante. Ok. Tenemos ya identificados. Metales de valencia variante. Entonces, siendo un metal, tengo dos opciones. Puedo hacer un óxido o puede ser un peroxido, ¿verdad? No tiene... No tiene... Ha sido simplificado, por así decirlo. Por lo tanto, descartamos que sea un peroxido. Vamos ahora a investigar con qué... Si es un metal de valencia variable, con qué valencia trabajar. Verónica Quiroz, ¿cuáles son las valencias de ese... de ese hierro? Verónica Quiroz, responda. ¿Cuáles son las valencias de ese? Revisa su tabla. Oiga, ustedes ya tienen que tener en la mano la tabla. Yo eso le dejé la semana anterior. Disculpe. Dos y más tres mis. Así es. Dos, tres. Entonces, si es dos, tres, empiezo yo a desarrollar eso. Si yo tuviera... el... vamos con el dos. Ok. Ahí tengo yo mi compuesto. Entonces, ¿qué significa que trabajo con la valencia dos? Por lo tanto, esto es la simulación de oro. Entonces, ¿cuál es su nombre verdadero, Carolina Miquel? ¿Cuál es su nombre verdadero? No sé. Oxido ferroso. Entonces, ahí tenemos el análisis de... Mi, se la escuchó entrecortado. No sé si es internet. No sabría yo porque el... La cámara está bien. Y todo el audio también. Es el internet de la compañera porque se la escucha bien. Bien. Es que de dónde estoy hablando y no me escucho. Pero sí la escucho. Y por eso es que la corrijo cuando sale con cosas que no corresponden. Por eso le dije, póngase seria. Póngase seria en el sentido de que tenga la tabla, analice las valencias, analice las familias, ¿no? Y en función de eso, responda, ¿no? Bueno, mi. Por eso apagué la cámara. Bueno, está bien. Apáguela nomás. No tengo inconveniente. Ya ustedes saben que en el examen es que no pueden tener apago ni en la lección. Este viernes hay que conectarse a las fuerzas. La lección es inmediatamente. A las nueve. Bien. Otro ejercicio. ¿Qué es eso? Enrique Moisés. Enrique Moisés. Enrique Moisés, responda, por favor. Has abandonado el internet. ¿Qué es eso? Un anídrido nítrico. A ver, algo está diciendo nuevamente a Leana. A ver, vuelvo a repetirle. No sé, Leana ya lleva rato en la clase. No pueden darle el nombre simplemente por el azar de la vida a las cosas. Tampoco, señor Alcibar, estamos trabajando con una nomenclatura sistemática. Los nombres solo son tradicionales. Los nombres solo son tradicionales. Porque el objetivo, yo sé que están buscando el internet. Pero esto los obliga a ustedes a pensar en el sentido de que tienen que identificar con qué Valencia trabaja. Y todo el examen está hecho en función de la nomenclatura tradicional. Señor Enrique, esa no es la respuesta porque necesitamos el nombre tradicional. Anídrido nítrico. Anídrido nítrico. Anídrido nítrico. Ya, entonces vamos a analizar. Vamos a analizar. Este nitrógeno, lo primero. ¿Qué es? ¿Un metal o es un metal? María Cugil. María Cugil. ¿Qué es el nitrógeno? ¿Y a qué familia pertenece? Un metal. ¿Uno metal? Es un no metal, Luis. Entonces, si es un no metal, ¿con qué Valencia trabaja ese elemento? Correcto. Sara Cos, ¿con qué Valencia trabaja? Con, no me estoy dentro, más uno, más tres. Correcto. Uno, tres, cinco, siete. Siete. Exacto. Entonces trabaja con tres, cinco, siete. Y pertenece a la tercera familia de los elementos no metálicos. Correcto. Si es un metal. Ya, entonces, ahora tenemos que seguir analizando. Entonces, ¿a qué óxido como tal no puede ser? Tiene que ser, bueno, es un óxido ácido, pero la nomenclatura tradicional indica que él es anedrido. Tiene que ser un alimento. Y tenemos el cinco. Tiene que ser más poder. Ahí tenemos desarrollada la reacción. por lo tanto con qué determinación trabaja el 5 5 a ver, hijo ¿cuál es? hijo 8 es 3 es 8 el 5 es hijo entonces ¿qué tipo de anidrido es Tiffany chica? anidrido, nítrico nítrico, correcto esa es la respuesta entonces señores ¿a dónde quiero llegar? tienen que ir a la tabla identificar el elemento e ir despertando opción si es un metal pues entonces es un anidrido si es un metal es un óxido y si vemos que tiene añadido o está enriquecido por oxígeno es un peróxido luego de eso hay que qué valencia trabaja y de ahí ver de las valencias con cuál se puede ajustar con cuál es así es así como debemos de analizar todo lo que está en ese examen y así es como espero ver la tarea yo ya les dije que la tarea tiene que ir explicada en detalle no puede usted subirme solo la respuesta ya que está su respuesta no tiene que usted desglosar analizar y explicar cada cosa si usted me va a enviar una tarea solo con la respuesta esa tarea va a valer un punto sobre 10 ese no es el objetivo de la tarea la tarea es para que usted desarrolle cada pregunta haciendo la explicación respectiva en el caso de la parte teórica bueno pues tiene que escribir y y narrar no pero en el caso de la fórmula de compuesto tiene que usted desarrollarla bien vamos a hacer la foto de la evolución en el caso Gracias. 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 La plataforma se va a abrir exactamente a las 8 y 3 minutos y tendrán para desarrollar su examen hasta las 9 de la noche. Posterior a eso, apagan la cámara momentáneamente hasta que todo culmina y a las 9 en punto se vuelve a encender la cámara de ustedes para entrar a la lección. No se va a desconectar. Usted en esta ocasión va a estar las 2 horas completas conectado porque hay que dar el examen en la primera y en la segunda. No falte. Vuelvo a insistirle, no falte. Si ustedes faltan, eso va a ser un problema. Yo no puedo reabrir la plataforma. No que yo llegue a las 9 y que por eso quiero dar el examen. Señores, no falte. El reglamento es bien claro. Todos los exámenes tienen que ser con conexión en Zoom. Es decir, yo debo de filmar el examen. Ustedes lo conocen. Si ustedes no se conectan, el examen puede ser invalidado. Revise el reglamento. Y deben estar conectados con cámara abierta. El horario es bien claro. El día viernes a las 8 de la noche se inicia el examen de didácticos. Lo mismo va a suceder con el psicoquímico. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta o algún incógnito? No máster, todo claro. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Buenas noches más. Chao. Buenas noches más. Buenas noches más.